bienvenidos a este vídeo sobre la edad media para la materia de historia en segundo de la eso en el que vamos a analizar el imperio bizantino como recordaréis de otros vídeos anteriores la parte oriental del imperio romano se mantuvo al margen de las invasiones bárbaras y surgió allí el llamado imperio bizantino que continuó con el legado de la cultura romana y cuya capital era constantinopla como podemos observar en su evolución se mantuvo vigente hasta el siglo 15 pero su mayor esplendor corresponde al siglo sexto bajo el gobierno de justiniano cuya intención era volver a la grandeza que tuvo el imperio romano y cuyos dominios se extendieron por la costa dálmata la península itálica el sur de la ibérica y todo el norte de áfrica hasta su fin en el siglo 15 en este mapa podemos observar cómo el vasto territorio controlado por justiniano se asemejaba en parte a la gloria del imperio romano sobre todo en el ámbito mediterráneo justiniano era un emperador que consiguió aglutinar en su persona el poder político militar y religioso contando con el apoyo tanto de los grupos dirigentes como del pueblo lo que le confirió una gran fama el imperio estuvo basado en un importante esplendor económico basado en una rica agricultura y en un comercio muy próspero con todos los territorios que iba adquiriendo para su imperio además también hubo un importante auge cultural con obras de la talla del código de justiniano que recopilaba las principales leyes heredadas del imperio romano y otras obras que dieron una importante estabilidad al imperio bizantino a partir del siglo séptimo las dificultades surgieron para mantener un territorio tan grande y se tiende a una orientalización del imperio el griego se convertirá en la lengua oficial y las diferencias entre la iglesia oriental y occidental crecieron aumentando las diferencias entre los pueblos en el año 1054 se confirma el cisma entre ambas iglesias surgiendo la iglesia ortodoxa que se expandirá por toda la zona occidental de europa la zona eslava gracias al lenguaje cirílico introducido en su evangelización por los monjes bizantinos cirilo y metodio a lo largo del siglo noveno la lucha por el control de los santos lugares entre cristianos y musulmanes también terminaría afectando al imperio al establecerse territorios independientes de cruzados que actuaban al margen del poder imperial especialmente en tiempos de las nueve cruzadas que llegaron a organizarse desde finales del siglo 11 hasta el 13 finalmente el imperio sucumbiría ante el poder turco otomano dirigido por memer segundo que perdería la capital constantinopla en el año 1453 fecha que es considerada por algunos historiadores como el fin de la edad media sin embargo el legado cultural es impresionante la riqueza cultural de este imperio ha quedado plasmada en monumentos de la talla de santa sofía de constantinopla y sus preciosas cúpulas también en los riquísimos y bellos mosaicos formados por coloridas teselas que llaman poderosísimamente la atención por su riqueza de colores o también por sus retablos dados con iconos de la iglesia ortodoxa en los que los tonos dorados son los dominantes bien pues hasta aquí este vídeo sobre el imperio bizantino no dejéis de seguirnos en nuestros próximos vídeos sobre la edad media hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo